Estamos hablando de una enfermedad viral, de etiología viral, es una enfermedad exantemática que se manifiesta fundamentalmente por fibra y por un exantema. Es una enfermedad que, si bien en algunos casos puede ser benigna, tiene sus complicaciones que son las serias. Y es por eso que es necesario prevenirla vacunando. A nivel provincial no tenemos ningún caso registrado y a nivel nacional, al día de hoy, son 61 casos registrados y confirmados de sarampia. Son casos foráneos, no tenemos ningún caso autóctono por el momento. Pero sí son 61 los casos al día de hoy. En agudo, consultar en forma urgente si el chico tiene fiebre y algún tipo de exantema. Fiebre y exantema, pintitas o piel roja o alguna similitud con eso, consultar de inmediato al médico. Y como segunda medida, controlar la vacunación. A saber que todo menor de 4 años tiene que tener una dosis, la primera dosis que es al año de vida, que es lo que se llama, que se da junto con la vacuna triple viral. Y después la segunda dosis se da al ingreso escolar. O sea que hasta los 4 años tienen que tener contratada una dosis y los más de 4, entre los 5 y los 6, dos dosis. Y todo adulto mayor, o sea que haya nacido desde el año 1965 en adelante, tiene que acreditar dos dosis. Si no pueden acreditarlo, se tienen que por favor vacunar o revacunar.